12.48, señoras y señores, buenas tardes, aquí están los deportes en Noticias Capital, quinto día de actividades de los Juegos Paranacionales. Bogotá sigue dominando y con amplia ventaja. Finales de acción y emoción rodean a la delegación bogotana que disputa los Juegos Paranacionales 2015. El levantamiento de pesas de los capitalinos iniciaron con presea su actuación en el polideportivo de la séptima etapa de Villavicencio. Leonardo León conquistó al oro en los 59 kilogramos y Jorge Moreno bronce en los 54. Muy contento, muchas gracias, Bogotá, arriba Bogotá. He obtenido la medalla de bronce y quiero dedicársela a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, al líder, a mis entrenadores y a todas las personas que siempre me han apoyado. Tenis en silla de ruedas no fue la excepción. En la categoría dobles única femenina, la presea dorada llegó con María Angélica Bernal y Joana Sosa. Mientras que Natación, Jaime Leal y Paula Lara se adueñaron de un podio al que pintaron de rojo. Se la dedicó a dos trumpos a mi papá porque fue el entrenador de toda mi vida desde pequeño y a mi mamá que siempre me ha apoyado. Bogotá, con más de 30 medallas de oro de ventaja, lidera la clasificación general de las justas con 82 preseas doradas, 55 de plata y 48 de bronce. Seguida por las delegaciones de Antioquia, Santander, Valle y Cundinamarca. La competencia culminará el próximo domingo.